Lista, sí, dieron la salida y se fueron a la lucha Arapau, Lady arranca en el último lugar, Saeta a la delantera en los primeros 150 metros, tiene ventaja de dos cuerpos, Liesel, también en la lucha Lady Akira y Blessing 2 por el segundo, esta última, Blessing 2 pasa limpio al segundo lugar, Lady Akira está quedando a un cuerpo detrás en el tercero, a un cuerpo en el cuarto afuera, Liesel, en el quinto Princess of Ocala, en lucha con Sky Interest, luego está corriendo Baby Anna, el último lugar es de Arapau Lady, en los 900 metros, Saeta sigue dominando por cuerpo y cuarto, Blessing 2 al segundo, a cuerpo y cuarto, en el tercero está Lady Akira, a medio en el cuarto, adelanta afuera Liesel, en el quinto a un cuerpo, también viene tratando de avanzar ahora la número 5 Sky Interest, en los 600 finales, Saeta domina por cuerpo y medio, hay lucha grande para el segundo Sky Interest, afuera el centro Liesel, adentro está Lady Akira quedando ahora cuarta, 450 para el final y Saeta domina por cuerpo y cuarto Sky Interest, viene al acecho afuera en el segundo lugar, en el tercero Liesel, en pelea con Lady Akira adentro, entrando a la recta final, Saeta domina por cuerpo y medio Sky Interest, al segundo en el tercero, adelanta bien a la parte de afuera, Princess of Ocala Sky Interest, igual a Saeta, Princess of Ocala, viene con fuerza, en los últimos 100 metros, Sky Interest, cabeza, Princess of Ocala la desplaza, en los 50, Princess of Ocala pasa al frente, aquí al final se despega, gana por cuerpo y medio, para el segundo Sky Interest, el tercero, luchado ahí entre Lady Akira adentro y Liesel, afuera el quinto para Arapau Lady, luego Saeta, Blesintu y el último lugar para Baby Anna. Gracias por ver el video.